Desde la parroquia de Salión Magno los invitamos hoy, es sábado, para que coman tamales y estamos ofreciendo tamales de rajas con queso, de pollo verdes y de cernos rojos a 12 dólares la docena, pueden hacer sus pedidos al 832-687-1196 832-687-1196 Aquí desde la cocina de Salión Magno, entonces pueden hacer sus pedidos al 832-687-1196 Y son tamales de rajas con queso, verdes de pollo y rojos de cerdo, de puerco Y aquí están todos los expertos que están haciendo la tamaliza Aquí estamos, listos Para que compren y cooperan y comen bien Y aquí son todos los expertos de hacer tamales, aquí en Salión Magno Pedidos al 832-687-1196 832-687-1196 De rajas con queso, verdes de pollo y rojos de puerco Que nos esperamos Pueden venir, hacer sus pedidos y venir aquí al Salón de San Felipe de Jesús En la Parroquia de Salión Magno